hola personas del internet aquí estamos en otro vuelo en este simulador bueno en prepar en este caso y estamos en málaga dirección barcelona málaga es donde lo dejamos la última vez vale estamos aquí con nuestro fabuloso a320 de vueling una una compañía que me mola bastante en su diseño y cómo llevan todo no me han pagado nada ni me regalan billetes así que bueno es una opinión más y nada lo que os decía estamos aquí en málaga tenemos aquí nuestra preciosa cabina vale en la en el parking número 42 vamos a salir tenemos que ir hacia acá vale voy a mostrar vamos a hacer un poco de zoom estamos aquí tenemos que rodar por aquí y por la pista 31 salir y hacia barcelona vale pero bueno esto no es arrancar y listo así que nada vamos a ello vamos a encender las baterías vale no sé por qué no se ilumina a ver yo creo que bueno se irán enciendiendo las lucecitas poco a poco me imagino que iba a hacer yo vale tenemos aquí todo puesto ya vamos a poner el antes de nada el freno ok qué más tenemos por aquí vamos a hacer ciertos chequeos yo no sé por qué no se encienden las luces ahora se ha bugueado esto no sé si es porque lo tengo minimizado o no ahora ahora vale vale es que si lo minimizas o algo así lo tabula se queda vale bueno hemos encendido las baterías ok ves como la batería va bajando entonces nada tenemos que conectar vale está conectado tenemos que conectarnos aquí al generador que hay fuera veis este chismita que hay aquí pues eso es lo que nos da energía para que no nos acabemos bueno haré un vídeo ya más adelante explicando todo es un mini tutorial hay muchos por internet pero bueno lo haré a mi versión y así que así que así que nada vamos a ir encendiendo todo veamos los naps vale el 2 el 3 aquí vale vamos a armar las luces vamos a poner nuestra luz de posición tenemos por aquí vamos a encender los pumps que más que más vale por aquí yo creo que está todo el apu no me acuerdo del orden que eran este airbus pero bueno ya están los de electricals vamos a testar los juegos vale eso va todo por aquí tenemos todo esto bien pp a public vale vamos a ir metiendo ante muy verdad no olvidan los brillos de las pantallas de si no no vemos nada igual que estos y vamos a ir metiendo lo que son nuestras pesos y demás ok donde está aquí lo vale yo lo hago con el sim brief vale que lo tenemos aquí así que nada vamos a ir poniendo todo todo lo que tenemos 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 vale tenemos todo esto personas 115 y el fue el 8 pues 115 personas y 8 de fuego que más teníamos que se me olvida al cargo vale 66 con 8 o sea que tenemos que tener 8 y medio así más o menos 8,5 justo joder lo clavado jaja vale podríamos darle a a que vayan haciendo el boarding y tal pero no tengo el plugin que se vea todo animado así que nada le vamos a dar simple bueno voy a poner esto a 31 le vamos a dar instantáneo vale que cargue instantáneo y veis ya lo tenemos ya está todo el mundo arriba y tal así que nada vale vale en tres minutos se alinean los radares tenemos tendremos todo esto disponible y vale vamos a ver por aquí yo creo que tendría que encender esto ahora aprovechando vale cuando esté available en la public creo que es luego no me acuerdo muy bien pero bueno ya nos lo irá diciendo el copiloto y nada como os decía aquí tenemos el plan de vuelo que lo tenemos que poner aquí vale salimos por la 31 hasta barcelona por la 20 vamos a ver nuestro aeropuerto vale estamos en teoría aquí si en la terminal 3 por aquí tenemos que ir rodando por acá gira por aquí y ya despegamos ok vale vamos a salir por la 31 por esta misma y a ver la transición altitud cuál es perdón puede ser esto a no perdón está 6.000 ok pues por la 6000 vamos a salir vale pues bueno aquí tengo yo mi mapa vale para verlo en directo por dónde vamos a ir mirando poco a poco nada vamos a ver cómo están en dos minutos se alinean bueno vamos a ir metiendo el plan de vuelo flight plan y perdón y nit que vamos a ir de málaga a barcelona a barcelona y me co bravo lima bravo lima bravo lima ok para acá volvemos nuestro número de vuelo es vueling 2 1 1 10 creo que era a ver vamos a mirarlo aquí 2 1 1 10 perfecto 2 1 1 10 cost index esto es muy relativo así que ponemos 20 y la altitud que lo tengo aquí 34.000 pies vale 34.000 pies ok 8 de fuel y ahora en cuanto tengamos alineados los estos en un minutito a ver ahí lo vemos en un minutito justo ahora se alineado vale pues le damos y ya tenemos las pantallas operativas pues nada vamos a meter nuestro plan de vuelo vamos a ir a Málaga salimos por la salimos de Málaga salimos por la 31 por la vía vamos a ver que nos dice esto por la vía viva viva 2p viva 2p viva 2p viva 2p ahí la tenemos insertamos vale y llegaremos hasta vivas vivas por aquí vale pues luego desde vivas ya simplemente tenemos que meter nuestra ruta que va a ser tengo que hacer esto para que se quede aquí y no se solape la ventana pero bueno yo creo que si lo pongo en modo ventana si lo pongo en modo ventana vale pues no 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 me deja bueno es igual me lo voy a poner aquí a un lado y así lo puedo ir leyendo y no os molesto más vale pues salimos vivas viento bazas vale puede ser que vayamos por la m 9 8 5 vale hacia tordu tordu luego vamos marta marta1j ah vamos directos que poco pues marta no se si aquí podré hacerlo de que a veces funciona directo 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 no esta no deja pues nada con esto ya nos vale bastante bastante directo claro son 45 milp por arriba vale lo que vamos a hacer es lo voy a cargar de aquí ok vale ya estamos de vuelta he metido la ruta porque bueno como veis es un poco coñazo y igual para no tenerlos mirando pues bueno ya hemos metido la lo que es la ruta ok hay que ver si hay alguna discontinuidad y borrarla veis aquí hay una por fuera si va directo ya lo tenemos y nada veis aquí está la ruta ya ya metida vale 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 los 6000 pies será la altitud vamos a poner los flaps que siempre uso dos aquí uy va uy va uy va uy va no uy va no me he equivocado es aquí vale y ya nos pone todas las velocidades que nos hacen falta 6000 pies ya está ok vale vamos a poner esto eh eh creo que era aquí vale esto vamos a dejar que lo gestione él eh eh vamos a poner primero los 6000 pies que nos que aquí tenemos que ir fijos sí o sí y y más o menos está todo eh no voy a hacer testeos porque bueno eh uy vamos a encender las radios eso sí porque mmm no tengo puesto lo de los fallos porque todavía como se me estropea algo nos matamos todavía tengo que ir practicando más pero bueno eh ya iremos simulando mejor y nada eh vamos a decir vale esto ya está pues nada vamos a hacer el checklist vamos a poner on y vamos a decir que nos lo que nos lo lea todo más comodidad baterías both on electrical power APU on navigation lights on engine master both off engine mode selector check normal landing gear lever checked parking brake on flaps check position speed brake lever check retracted trust levers idle transponder mode checked standby radio control panel on e-cam recall vale el e-cam recall aquí checked anti-skid on flight director on emergency lights checked and armed no smoking signs uy es verdad lo que yo no sé esto de no smoking set on anti-ice off probe window heat auto air condition checked ventilation panel is checked electric panel checked fuel pumps on hydraulics is checked acu brake pressure checked ground proximity warning system on electronic flight control system on adios checked emergency equipment is checked check list complete vale completito voy a ver una cosa del volumen vale vale si ahí ya lo tengo bien vale vamos a probar esto si la cosa se va bien pull up terrain ahead pull up y cerramos las puertas ya la tenemos cerradita uy que no es tornulado perfecto before start checklist windows and doors closed and locked APU 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 on APU bleed el bleed hay que ponerle claro set on external power external power le quitamos de aquí disconnected disconnected and off cabin signs vale seatbelt set on thrust levers idle parking brake on bearer reference checked one zero zero one zero zero check beacon lights beacon lights es verdad que se me han olvidado set on checklist complete ok pues nada ya podemos hacer el pushback vamos a retornar aquí pushback no se cuantos metros son pero bueno vamos a poner no se 35 metros y que gira a la izquierda voy a poner 75 bueno 80 ya está vale flight deck to ground vale vamos a girar para acá atrás en teoría y le vamos por esta calle vamos a quitar los parking brakes roger roger ground equipment and stairs are clear, all doors are closed, steering pane is in position and we are ready when you are captain start pushback roger sir, please release your parking brakes start and pushback start and pushback you can start both engines at your discretion captain ok vale pues vamos a encender el starting engine 2 motor 2 y ya nos van llevando hacia atrás a ver como gira a ver como gira aquí los coches buggeados tengo que poner el plugin este que sale el hombrecito ahí sale otra furgo furgo ya estamos girando perfecto luego lo haré yo manual pero bueno bien que nos gire aquí y así ya vamos para allá las temperaturas y todo vale, todo bien por aquí vale, estabilizado empecemos el otro motor el otro motor empezará este ahora a dar vueltas pues nos ha dejado perfectas la verdad muy bien vale, ahora hay que esperar a que es que esto no está animado porque me falta un plugin pero aquí hay un hombrecillo quitando el pin del camión que lo arrastra y etcétera ya lo veréis en próximos vídeos porque vale pasta hay que ir ahorrando un poco 12 y 20 justo a la hora que necesitábamos salir o sea, increíble como está saliendo hoy todo si se la vidilla si se la vidilla pues muchas gracias pues muchas gracias espero un poquito vale, entonces tiramos por esta misma y todo resto hasta allá supongo, ¿no? eh... si, por la de fuera y hasta allá genial no sé qué movimiento hay en el aeropuerto en el aeropuerto uy, perdón me había quedado aquí empanado set apu bleed vale, ahora hay que quitar el apu bleed set off apu master apu master set off los spoilers los spoilers los spoilers set set rudder trim checked zero pitch trim vale, vamos a subir un poquito set flight controls vale, vamos a testear los controles full left full right neutral perfecto full up full down neutral rudder full left full right neutral check flaps vale, flaps hay que ponerles en el 2 flaps 2 anti ice off e-cam status checked e-cam door page vale, e-cam door aquí checked hand signal received checklist complete vale, pues podemos hacer el taxi yo no se porque a veces se buguea lo de las luces vale vale, eso si que funciona ya y nada, podemos hacer taxi así que vamos a meter las luces de taxi así que vamos a meter las luces de taxi y... y ya está no hace falta más y nada, iniciamos un poquito de velocidad como curiosidad como curiosidad como curiosidad cuando habéis visto los controles que chequeamos el airbus taxi en checklist bueno ahora cuando acabe de la chapa bueno ahora cuando acabe de la chapa no flight taxi brake check vale brake take pedal pressed checked zero checked auto brakes vale vale max max take off data reviewed fcu checked flight instruments checked checked TO config esto es lo que quería dar yo set checked is complete vale pues como curiosidad estos controles que tiene el airbus son por así decir digitales o sea no van directos conectados al alero o sea si yo muevo así hay un ordenador una consola que los que lo traduce y lo mueve no es como el boing que no sé cómo explicarlo mecánicamente sí que está conectado directamente al al a las piezas vale esto es como más moderno veis es súper súper simple no tiene tantos botones como el como el boing pero bueno gustos colores la verdad que el boing es es muy bonito muy clásico pero bueno el airbus tiene su cosita también por eso bueno tenemos los dos y ya está vale pues como veis perdón vamos a ver por aquí veis vamos llegando aquí a esta pista es la que vamos a ir en breve vale vale tenemos esto ahí hace viento o cuánto hace no viene aquí así que se mueve bastante vale estamos llegando aquí vamos a esperar justo ahí en el borde que es el la parte donde tienes que esperar a que te den el ok no estoy online así que bueno lo haremos por nuestra cuenta vale vamos frenando y aquí esperamos vale vamos a hacer el checklist antes de despegar tv before take off checklist wreck viendo chief wreik fans off engine mode selector check normal T4 alien t5 pero un parlo tra r e tilt above exterior lights Ok, las luces. Ok. Voy a poner una cámara mientras avisa. Vamos a ver si aquí se nos ve bien. Y así aprovechamos, jeje. Vamos aquí. Y así, pues hombre, lo vemos también como nos movemos. La verdad es que me molan estas historias que se pueden hacer. Bastante afectada, a ver qué tal vamos de frames. Vale, poquito a poquito, despacitón. Para mí hay avionetas o aviones que me gusta hacer lo del tirón, pero en estos casos me gusta esperar. Aquí, enderezarlo bien. Y nada, vamos a darle. Ya podemos darle. Ahí dejamos Málaga. Mira, hace poco viento. Ahí está. Ahí está. Man, flex, SRS, and runway. Check. Power, set. Joder, cómo se mueve esto. 100 knots. Checked. Bien, bien, vamos bien. A 140. Vamos cargaditos hoy, eh. Rotate. Rotate. Para arriba que nos vamos. Positive climb. Gear up. Navigation. Check. Perfecto. Las arriba. Arriba. Gear up. Lights off. Siguiendo la ruta. Para acá. Climb thrust. Ahora veis, siempre baja un poco el avión. Para coger velocidad. Siempre sube de golpe y luego baja velocidad. Vale, que me va a dar la charla. Flaps one. Speed check. Flaps one. Podemos poner piloto automático ya. Auto pilot on. Esto ya lo podemos quitar. Esta ventanita, que ya lo hemos visto. Close window. Flaps zero. Flaps zero. Speed check. Flaps zero. Speed check. And the after take off checklist. Engine mode selector. Check normal. Spoilers. Ahí. Eso es. Spoilers off. Flaps. Check retracted. Landing gear. Gear up. Lights off. Exterior lights. Ya vamos girando. Luces exteriores. Fuera. Set off. Packs. Both on. Anti ice. Off. T-cats. Checked. Ultimeter. One, zero, zero, zero. One, zero, zero, zero. One, zero, zero, zero. Checked. Checklist complete. Ok. Pues... Ya estamos en el aire. Ya estamos dejando Málaga, aquí al fondo. Camino a Barcelona. Vamos a llegar a los 6.000. Vale, ya hemos girado. Vamos a poner esto para ver más en el mapa. Luego tendremos que girar otra vez para allá. Pero bueno, ya os digo, esto ya va solo. Y podemos ir ya hasta nuestra altura de crucero, que eran 34.000 pies, casi nada, el aparato. Y ya. Transition altitude. Va subiendo. El avión. Estándar. Perdón. Estándar. Estándar. Uy, que no lo veis. Aquí veis. Esto es en tiempo real, por el Google Maps. Y... Y nada. Iremos por aquí, por allá. Vale. Esto ya lo hemos dejado. Vamos a ir por acá. Y lo que vamos a hacer es cargar el de Barcelona para tenerlo luego. Vale. Que llegamos por la pista 20. Ok. Esto es Barcelona. Por la pista 20. Esto es un aeropuerto más grande. Eso es. Ja. Vale. La 20. Que será... La 25, me imagino. Porque bueno, estaba desactualizado eso. Ahora... Ahora lo veremos. 20, 25. Ah. La 20 creo que no se puede. Porque está en obra siempre. O alguna movida rara. En la vida real. Sí. Creo que era esa. Eh... Pero bueno. Como esto es el juego y la simulación. Pues... No pasa nada. Vale. La 20, la 25 creo que nunca se usa. Si no, luego lo cambiamos. Así que nada. Bueno. Hemos llegado a los 10.000 pies. Así que... Apagamos las luces. Y... Eh... Nada. Eh... Cortamos el vídeo aquí. Ya dejamos... Como veis. Málaga. Aquí. Y... Nos vemos cuando estemos... Arriba del todo. Hasta ahora. Bueno amigos. Pues estamos ya en nuestro nivel de crucero. Arriba del todo. Eh... Aquí tenemos esta maravilla. de avión. Ya veis. Que va automáticamente. Todo. Este bicharraco va solito. En la realidad también. O sea. No sé si... Si sorprende o da miedo. La verdad. Pero bueno. Eh... Ya veis que aquí. Eh... Precioso. Este avión. Ahí tenemos la puerta. En algunos aviones sí que puedes salir y... Y ver a... Bueno. A los agentes y tal. Pero bueno. Eh... Anda mira. No me había fijado en esto. En la presión funcionará. No sé. Y... Nada. Bueno. Aquí arriba estamos. Eh... La verdad que... No hay mucho que hacer. Así que... Cuando... Estemos llegando a la... Aproximación. Y... Bueno. Aproximación. A preparar el descenso. Hacia... Nuestro aeropuerto de Barcelona. Pues conectaremos otra vez. Así que nada. Chicos. Tomaros un cafelito. Estirad las piernas. Y... Nos vemos en breve. Hasta ahora. Aquí estamos otra vez. Eh... Bueno. Ya hemos bajado esos 10.000 pies que nos hacían falta. Porque... Bueno. He cortado ahí. Porque tampoco era muy interesante. Así que nada. Ya llegamos a lo bueno. Hasta el punto de los 10.000 pies. Eh... Vamos a ver dónde estamos. Ok. 11.000 pies. En breve... Tenemos que ir poniendo toda la historia. Porque a los 10.000 pies. Debemos ir... Eh... A 250. Así que... Lo voy a ir bajando. Porque vamos bastante rápido. Voy a poner a los 40.000. Ok. Recordad que hemos puesto los spoilers para frenar un poquito. Y en este punto llegaremos a esa distancia. Eh... Voy a probar una cosa. No sé si poniendo esto... Nos da para llegar. No. Lo voy a poner ahí. Y así ya bajamos antes de tiempo. Eh... Voy a poner sobre 3.000. Ya. Que se me va a la mano. Ahí. Vale. Eh... 2.40. Hemos pasado los 10.000. Así que... Ponemos... La altitud. Se ponen las luces. On. Esto todavía no. Para luego. Y eso para luego. Y... Ya están... Esto. Lo he puesto. Un poquito a poquito. Vamos llegando. Voy a poner... Esto aquí. Vamos a estar a la izquierda. Estamos en todo el mar, eh. Madre mía. Me he perdido. ¿Dónde estamos? A ver. Ah, vale. Sí, sí. Estamos totalmente en el mar. Y aquí iremos directos. Directitos. Ah, es verdad. Aquí al fondo se ve... Tierra. Voy a probar esto otra vez. Que no me fío yo mucho. Hasta que no lo veo varias veces. Vale. Hasta ahí lo podemos poner. Bueno. 2.40 hemos llegado. Vale. Vamos a ver. Temos que tenemos que ponerlo a... 2.700 menos o menos. No nos llega, eh. Si lo podemos... Eso sí. De lo que bajé antes y listo. No pasa nada. Vale. Pues... 7.000 pies ya. Y en breve ya nos dirá Vale, todavía esto está bien Esto, perdón Vale, estamos ya Llegando a Rubot Que Rubot, si recordáis Es Esto, vale, luego giraremos Y nos pondremos rectos Para encargar la pista Podemos ir poniendo A ver Descenso Vale, esto está bien Approach El QNH Luego lo ponemos La temperatura, eso sí que vamos a verlo Meta Reader Meta Reader Lo vemos online, a ver como hace Ok El nivel Es 10-20 en teoría Y de temperatura 14 graditos Vale, 14 graditos Y 10-20 en teoría Check Vale, el Transition Altitude son 6.000 Y aquí Todo va bien Todo va bien Vale A ver si se nota ya Donde está Vale, le sobra A ver dónde llega Vale Si lo bajamos un poco Ahí lo dejamos 2-40 Vamos a quitar Los spoilers Y vamos bajando Y vamos bajando poquito a poquito Ya no hace falta Bajar del tirón Pues fijaros en todo el mar Aquí ya No hay escapatoria La verdad que el mar está genial hecho En el prepa Muy real Poquitas nubes Pero bueno No nos van a afectar en nada Justo pasamos Por debajo de esto Y en teoría En 10 minutitos Llegamos Según el plan de vuelo Hay 39 Llegamos Según esta velocidad Y Sony 32 O sea que bueno Más o menos En 10 minutos Ahí estamos Estamos a Rubot 2,2 39 Creo En general De la distancia De bien tejillo Vale Proche start Vale Vamos a poner Los 2.700 Que queríamos Y así ya Lo estillamos Ok Hemos girado aquí A ver Siempre me gusta comprobar esto Porque es la fase Más tensa Y como aquí hay mar Y por mucho que bajemos No nos vamos a encontrar Montañas Ni nada Pues oye Vamos a chequear Por donde estamos Ya vamos llegando Cerquita cerquita Ya para acá Para nuestro destino Pues sí El 1.700 Ahí lo tendremos Y ahí nos mantendremos Y listo Approach checklist Approach checklist Becam status Checked Sliding tables Stowed Stowed Cabin signs Checked Nav currency Checked Bearer reference Checked 1.000 1.000 1.000 Check Check list Complete Vale Vamos a poner Aquí El que hemos puesto Flight attendants Prepare for landing Vale Nuestra velocidad Es decir Vamos a tener que Aterrizar a 139 Vale Es un poco Bueno Bien Porque damos Bastante peso Así que Ya nos acercamos Señores Vamos a ver Una vez más El Vale Por aquí F Tenemos que llegar 2.900 Para aquí Debajo De 700 Vale En 780 Vale Pues por esta altura A 8,7 millas Ya lo tendremos Que Pillar Vamos a bajar Vamos a bajar La velocidad Si Así A 200 Por lo menos Ahí está Que nos despistamos Y nos embalamos Vale Pues nuestro aeropuerto Veis aquí Las luces Tienen que estar Por ahí Vamos a llegar Sí Ahí lo tenemos Vamos a ir bajando Más A estar preparados Por si acaso Flaps 1 Espíritu Una de flaps Parece que nos vamos directos a la montaña Vale Aquí lo tenemos Localizer live Localizer live Ya lo tenemos Veis aquí Lo moradito Se va Alineando Igual que este El vertical Y como hemos visto Aquí pone 12 Hemos visto En las cartas Que a unos 8 y pico Tendremos que interceptarle Así que nada Iremos para allá Sigue bajando Más y más 165 Light slope live Light slope live Así que Vamos a dar al approach Que ya lo tendremos Un poquito a poco Se irá igualando Vamos bajando Más Un poco más Creo que por ahí 160 Lo podemos dejar Localizer capturado Vale Capturado Vamos a poner Los frenos Al 2 Esto yo creo que ya Estaría Más o menos Vale Otra de flaps No está a tiempo Flaps 2 Sí Sí Light slope Capturado Capturado Y vamos bajando Ya podemos Creo que Bajar nuestro tren De aterrizaje Ahí está Que no se nos olvide Porque si no Difícilmente vamos a A ver si podemos Poner una Camarita A ver New view tower A ver si se nos ve Ahí está Venga Vamos a ponerla Que es bastante Curiosa Como antes Y así Lo podemos ver Otra de flaps Vamos a ir bajando A 140 Ahí estamos nosotros Estamos a tope Todo Vale Landing checklist Necesitas bien Down and locked 3 greens Ground spoilers Set Auto brakes Medium Exterior lights Exterior lights Set Go around altitude 6.000 Set Landing memo Checked No blue Checklist complete Vale Pues ahí Ya estamos Vamos a ver Que tal se nos da Con la cámara Esta y los frames 1.000 Ahí estamos Vamos a bajar un poquito Más De lo que nos han dicho Porque vamos Cargadetes 500 In 400 300 300 300 above Venga 200 Continuamos Continuamos, manual, spoilers hacia afuera, ahí estamos, desactivamos, perfecto. Frenamos, manual, y fíjate que podemos ir hasta por aquí mismo, ¡buah! ¡Qué aterrizaje me ha salido, señores! Muy bien. Y vamos a parar por aquí. Perfecto, vamos a hacer un checklist para dejar esto bien. Vale, ponemos taxi, esto quitamos, quitamos, ya. Set. Ground spoilers. Ground spoilers. Set off. Engine mode selector. Check normal. Flaps. Flaps. Las quitamos. Flaps zero. Ticass. Correcto, el Ticass, fuera, que estamos ya en tierra. Set off. Break temperature. Checked. APU. Set on. Check list complete. Y ya estaríamos. Bueno, pues, buen aterrizaje, la verdad. Ahora os dejaré con la repetición desde fuera. Y bueno, ya rodaríamos esta parte, como no tengo el plugin, es un poco aburrida, pero bueno, ya lo que es, rodaríamos, veis, estamos aquí, rodaríamos por aquí y aparcaríamos allí. Así que nada, os dejo con la repetición, nos veremos en otro vídeo. Así que nada, gracias por verme y hasta luego. Gracias por ver el video.